Su esquina superior izquierda está centrada, ¿vale? Pero en el momento en el que esta cámara se haga más pequeña, esto ya no está centrado. Volvamos a nuestro refugio interior. Gritemos ahí dentro. ¡Ah! ¡Puto! El eco se lleva a nuestra ira. Exhalamos. Volvemos al presente. Y ahora. ¿Cómo hacemos para poder centrar la viñeta? Vale. El problema de esto es que cuando cambie de tamaño esto, este, nuestro amigo, nuestro amigo, el Anchor Preset, no sirve para nada porque es estático y no dinámico. Volvemos a nuestro refugio interior y gritamos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Qué hicisteis, Godot? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan puto inútiles? ¿Por qué sois unos tremendos hijos de la grandísima puta? Dejamos que el eco se le lleve. Se lleve la ira. Damos las gracias a los creadores de Godot por ofrecernos este fantástico programa de forma gratuita. Sin ironía. Gracias, Juan Lienieski, por poner estos retos delante mía que me hacen mejor programador y me obligan a entender cosas. Gracias.